Un reciente estudio dio a conocer que al menos la mitad de los chilenos ha subido de peso durante el periodo de cuarentena. Pero el problema es que muchos buscan revertir esta situación a través de métodos rápidos y sin supervisión de profesionales para lograr el peso deseado. El Instituto de Salud Pública ha recibido denuncias de comercialización de estos productos. Hemos detectado la comercialización de un producto falsificado que dice contener fentermina. El Instituto de Salud Pública levantó la alerta por la venta de estos medicamentos en internet, los que funcionan como inhibidores del apetito. Es un medicamento aprobado para bajar de peso, pero bajo ciertas indicaciones. Tiene efectos secundarios que algunos no son menores y también tiene ciertas contraindicaciones. En pocos minutos ya constatamos que se venden fácilmente en la web. Incluso en algunos casos se trata de remedios falsificados, es decir, que no cuentan con autorización sanitaria en nuestro país. Es peligroso consumir medicamentos falsificados porque uno no sabe lo que traen. Lo que dice la etiqueta no es necesariamente lo que contiene el medicamento que uno se va a tomar y nadie lo va a certificar. Estos medicamentos debieran ser adquiridos en farmacias y con recetas cheques para asegurar una prescripción adecuada. Por eso hay indicaciones para quienes los utilizan. El llamado a la población es a revisar los productos que tienen que venir en su rotulado con el número de registro sanitario, el cual puede ser verificado en la página del Instituto de Salud Pública. Asimismo, su uso sin supervisión podría tener serias consecuencias en la salud. Como por ejemplo hipertensión arterial, que es muy frecuente. No se debería tomar uno de estos medicamentos a menos que fuera bajo un estrecho control médico, porque si no podría ocasionar crisis hipertensiva, accidente cerebrovascular, incluso infarto. Así que a ponerlo en la balanza, los peligros de esta práctica o intentar con maneras más saludables y responsables perder esos kilos ganados sin ningún riesgo.